ah ay qué tal amigos de jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal se rompe a que nuestro canal es de top de top miren muchas cosas dándose lo que tiene que ver la farándula y demás y la insuperable señores sigue sigue metiendo presión siguen dando de qué hablar siguen controversia sigue generando un sinnúmero de situaciones y ahora hay una controversia en medio de la insuperable luego de que ella colgara un vídeo en el que se observa que le regalan una moña que le regalan padre de yuyo y padre de todo vamos a ver el vídeo para que ustedes más o menos entiendan vamos a ver el vídeo vamos a verlo dale un zoom ahí vemos la de insu ahí llegando a su casa guay cuando ves unas flores eh ella ve estas flores que ve este regalo circulazo insuperable pero insuperable miren ahí eh miren ahí señores dame la oportunidad de hacerte saber lo que es pero vaya dice ella la persona que me pido esto en mi casa hola miren ahí oiga ooooh ooooh dame la oportunidad de hacerte especiales ooooh 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 Que ya está descojonado la cara, hostia, ya hay frialarme ahí. Eh, fue un regalón, fue un regalón, un regalón, eh, eh, un regalón que le hicieron a la INSU, no hay que decir que fue un regalón, fue un regalón. Que le hicieron a la INSU, un regalón, señores, eh, dice ella que no suele subir cosas así, pero a la persona que me envió esto a mi casa, solo le diré que gracias, me encantaría saber quién es. Señores, eh, ven a la INSU con ese regalón. No, pero no te digo quién fue que lo trae una, no. Señores, buenos días, señores, señores. Señores. Y va a seguir buscando. Ay, no. Gracias, señora. Pero así no. Señores. Señores. No. Ojo. Una carterita. Una carterita. Esto ha generado controversia en varios círculos, porque de hecho, muchos, muchos franatuleros, muchas páginas, eh, han dicho, han dicho como que de que esto fue un autorregalo, de que la misma insuperable fue que se hizo ese regalo. Que la misma insuperable fue que se regaló eso, que eso no fue de que ningún novio, que eso no fue de que nadie, sino más bien que ella misma se regaló eso, sino que más bien ella misma fue que se regaló esa cosa, que no fue de que ningún regalo exclusivo. De hecho, también lo están comparando, lo están comparando como cuando Yailin y Tekashi se conocieron, que Tekashi le hizo un regalo inclusivo, una vaina sin miento, con par de fajas de dólares, con par de fajas de dinero y demás. Están haciendo incluso hasta esas comparaciones están haciendo, están haciendo incluso hasta todo eso, o sea que la controversia se aviva, la controversia se sigue dando, la controversia se sigue generando en ese sentido. Se sigue generando en ese sentido y ciertamente, ciertamente, es como yo digo, señores, es como yo digo, las cosas, las cosas están saliéndose de control en sentido, en sentido, señores, que veo como un sinnúmero de vainas, un sinnúmero de cosas, pasando alrededor de esto, y cuando digo que varias faranduleiras, varios de todos, han arremetido incluso en contra de la insuperable. Han arremetido en contra de la insuperable por eso, como vi a Amelia Elcántara que decía que la insuperable no merece eso, que la insuperable no merece ningún tipo de regalo, que qué valor tiene ella para que le regalen algo así. O sea, lo que le estoy diciendo es que esto ha generado una total, total controversia en todo el sentido de la palabra. Y me imagino que va a seguir generando controversia, me imagino que va a seguir generando de qué hablar, me imagino que va a seguir generando de qué hablar, porque tú sabes que a la gente le gusta el morbo, y aparte de que Amelia se comiera básicamente, está llamando a la vieja, llamándola de todo, un sinnúmero de cosas, al punto que varias personalidades han comentado a favor de la insuperable. Había que ellos marido eso, había hecho esto, pero ciertamente, yo creo que entiendo de que, que, que señalar a alguien por, por su edad, o por lo que sea, como que no va. ¿Por qué digo que no va? Fácil y sencillo. Todos vamos para viejos. Yo no sé cuál es el tema que hay. Ay, que tú eres viejo, que tú eres viejo. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. O sea, que no veo, no veo cuál es el pecado de cumplir una edad. No veo cuál, cuál, cuál es el show, no veo cuál, cuál es la vaina. Entonces, ti ve cuál es la vaina, tú no vas a creer en esta vaina. La vaina. Entonces, vamos a ver lo que dijo Amelia, vamos a ver lo que dijo Amelia en el programa donde elabora. Vamos a escuchar. Disculpa, me déjeme aclarar una cosa, porque yo, parece que ustedes no saben cuánto trae los pagos. Tuve que ver el video, son cuarenta víctoras. ¿Cuarenta víctoras? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco, hermano? O sea, en Manta Lluvia, es que a ese tipo de mujeres les llegue eso así. Pero no, que me impide prepararse. ¿Tú te lo creíste? Es la insuperable, no está para que un hombre de cuarenta mil dólares, que uno se loco por ella. Claro, perdón. Tú me cusas, pero ella no está de tiempo, está muy explotada para eso. Hay mucha carne fresca. Hay mucha carne fresca en la calle, mucha carajita jovencita, bonita, bonita, jovencita, que el hombre era más de ahí. Pero ella con el tipo de mujer, ni que de un hombre, por eso es tan rápido, para ni que agaje y mandarle cuarenta mil dólares. Eso es loco. Señor, y también la cartera es falsa. La cartera es falsa, también. Vamos, vamos, es piso, piso, vamos a dar piso. No, yo conozco las envolturas, es falsa. Lo que yo, lo que yo no entiendo, como que una gente dice que algo es falso, si no lo tienen en la mano. Yo nunca voy a entender eso. Que una gente diga que una cosa es falso, diga que en una foto, en una foto, todo el mundo sabe que en una foto, lo pisele y la vaina, eso se puede ver. Vamos a ver en aquí. Los hombres y que mandarle cuarenta mil dólares. señor ustedes también no hay la vaina pero que les digo la van a poner fuerte pero lo que dice yo mar y pequeño marido hizo le comentó en la publicación porque ciertamente está fuerte ciertamente eso que dijo esa muchacha tía Amelia un vaina miren esto dice que lo que ustedes mismas no se dan cuenta en el daño que están haciendo al género de la mujer siendo parte de ese vocabulario en el que la mujer es un artículo de compra y venta y que con la edad se devalúa dice aquí entiendo la presión y desesperación de este negocio van a terminar siendo ahogadas en la piscina que ustedes mismas ayudaron a construir ustedes son las mujeres inteligentes no sean parte de algo que las daña a larga distancia esta vida es una carrera de resistencia no son 100 metros decía yo mar y gozo en una de las publicaciones por eso que le estoy diciendo que en ese sentido en ese sentido la vaina se pone aún más picante la vaina se pone aún más vaina y ciertamente ciertamente yo les dije a ustedes que esa farándula que esa farándula que esa farándula iba a seguir que esa gente iba a seguir tirándose y tratando de denigrarse tratando de quemar y de mandar fuego y de que la quemada fuego le manda a otra la quemada enigra a otra yo les dije a ustedes que eso iba a seguir que eso iba a seguir porque obviamente hay ahí un baile que hay que que sacar el dinero o sea que de verdad de verdad yo yo apelo a que de de una manera u otra coño como que que se busque un punto de cosa y vuelvo y digo eso está muy lindo está muy todo pero hasta qué punto hasta qué punto eh eso es conveniente hasta qué punto eso va a resultar porque vaya un tiempo que la gente se va a cansar de eso vaya un tiempo que todas esas cosas y un ejemplo la insuperable me imagino que fácil la insuperable no la reporte a me o cuando a ver a ver si le da una quemadita pero entiendo yo que la insuperable no debería ni siquiera ni 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 responderle porque son comentarios son comentarios una aparte de ni grande y dos me imagino que eso eh se rebajaría ella eh la insuperable digo yo digo yo la insuperable quizá diga yo no voy a rebajar respondiéndole a Amelia digo yo no sé pero lo que sí lo que sí es que vuelvo y digo la insuperable es ahora mismo una reina de marketing es una reina de todo y y señores está dando de que hablar está dando de que hablar está dando mucha 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 potencia lo que es eh la controversia la farándula vimos el otro día con los de los amigos vimos el otro día también que 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 dijo que yo soy la madura que yo soy la que mata todo el hecho es que luego de esa separación con tóxico ella ha capitalizado cada segundo cada controversia ella la ha capitalizado yo me imagino que esta no será la excepción me imagino que que esto hasta pero sí pero sí eh dentro de usted para ti quien le habría regalado esa cartera a la insuperable quien le habría dado a esa cartera y esos cuarenta mil dólares señores eh y uno no ya eh y uno y uno y uno no ya coño señores ya coño yo con diez mil yo lo hago con diez mil hombre ahora coño ya que vaya ellos ahora amelio se pasa amelio se pasa pero nada eh comenten ahí debajo ahí debajo mmm bye 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 hay 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 ¡Gracias!